Igual, esto es el bordeo y la monto. Así. Buscar Buscar una de estas, digo dos de estas. Un, dos, 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 uno, aquí, 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 Una acción, otra acción. Y... Busca una... Y 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 una... Una segunda. Dos negritas así, dos negritas, y cuatro de estas claritas, uno, dos, tres, cuatro, y la otra negra, y la pongo una aquí. Una otra. Una otra. Una otra. Una otra. Una otra. Una otra. Ya, este paso también está bien. Y ahora viene este. Buscar cuatro de estas, uno, dos, tres, tres, cuatro. Y dos puritas, y como claritas. Una aquí, y otra aquí. Y esta la pongo aquí, y aquí. La otra la pongo una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Y otra aquí. Y ya. Y otra. Y después, una basecita así. Una de esta. Una de esta. Otra de esta. Una larguita. Así. De otra. Lo pongo así. Y lo pongo así. Y ya. Esa no es lo que se mueve. Y bueno, viene así. Una. 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 Y después, busca. Una así. Dos claritas. Una. Y dos. Ya. Y después busca. Una esta. Una esta. Y otra. Y otra. Después busca. Una esta. Y otra esta. Y. Una. Una. Esta. Y. Una es así. Y la pongo. Y. Así. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. Y. Esta aquí. 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 una rejita y lo pones aquí. Y esto lo pones aquí. Y después lo pongo así. Ahora esta.